Cancionero litúrgico Manuel López, puede bajarlo gratuito en YouTube y encontrará 200 canciones para la misa católica, cada una acompañada de un tutorial para aprender a cantarla, a tocarla, incluyendo los tonos específicos de la canción. Veamos el ofertorio número 44. Esto que te doy es vino y pan, Señor, esto que te doy es mi trabajo. En mi corazón y mi alma, en mi cuerpo y mi brazo, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es Señor, es mi amor también, es mi dolor. En la ilusión, mis sueños, en mi gozo y mi llorar, en mi canto y mi oración. Toma mi vida, corta en tu corazón, dame tu mano y llévame. Toma mi vida, corta en tu corazón, dame tu sangre, y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, remuévame. Toma mi vida, corta en tu corazón, limpiame y sálvame. Toma mi vida, corta en tu corazón, dame tu corazón, dame tu corazón, dame tu corazón. Vuelve a re mayor, fa sostenido menor, la séptima, mi menor, la séptima, re mayor. Fa sostenido menor, fa sostenido menor, la séptima, mi menor, la séptima, fa sostenido menor, si séptima, mi menor, la séptima, re. Sigue en re, fa sostenido menor, sol mayor, fa sostenido menor, sol mayor, la séptima, fa sostenido menor, si séptima, mi menor, la séptima, y re mayor, sol, re. Que el Señor le bendiga.